Celestina de Gino ¿Y quién sería tu novio? ¿Sabés que no tengo? No, no, no tenés novio Me gustaba Gino Te conozco Caramelo Te conozco Vampireza Vampireza, linda, linda Sos como el Chocolatín Jack Venís con una sorpresa Mirá, eh Estás muy contenta con la novela Esa novela que estás viendo en todo Centroamérica Está vendida, así que ya me iba a hacer conocida por todo Latinoamérica Va con onda latinoamericana ¿Sabés que te pateó lo que te dije? No, por Dios, eso no Va con onda Florencia Te lo saco y te hago una goleadora No me gusta a mí la floppy Va con onda Y lo digo con ahínco No te haga la cenicienta que casá cuarenta y cinco No, no, no Un éxito como la señora que está en todos los canales Nomás una, una, mirá, mirá lo que soy Mirá, te tengo que estar un paro para mí Mirá lo que es esta figura Mirá, patrilla, mirá, mirá lo que soy Qué hermosa mujer, gordo, la verdad, tienes razón Yo la conozco de hace rato Yo no te conozco de hace rato Porque no puede ser que estés agrediendo gratuitamente Está bien Lo único que te pido es que te olvides de este idiota ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que sus ojos son dos luceros Bueno, a ver está bien De la belleza sos hija Espera un segundito, espera, espera Dos curvas son armoniosas Lástima que tenés ¡No! ¡No! ¡Usted es un tarado y yo lo merecía! Llego el momento de preguntarte Si alguna vez hiciste deporte Tenis, eh, no sé Natación, tenés un físico ¿Eh? No hago spilling solamente ahora No me gusta mi velita ¿Cómo? Tus piernas son como roca Tenés altura y presencia Que Cinco se perdió vos ¡No! ¡Pero no ve! ¿Qué me? ¿Me haces reír a mi tapé? ¡Pero usted está loco! Florencia, te pido, por favor Es el último La última Mirá, vos sabés que Marcelo quiere que... Va con onda, Florencia ¡Va con onda, qué pedazo de bebé, qué peluda! Esta mala última iba bien con esta, me reivindico Va con onda No me gusta Florencia Si me dices algo malo, te la mando a Vanessa Show a tu casa ¡No, no, 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 por Dios! Te juro, te mando a Vanessa Show a tu casa Y mi canto le propongo Con un par de whisky encima A este chabón se la pide ¡No, no, no!